La albañilería es la técnica para construir edificios y otras obras en las que se utilizan piedras, ladrillos, arena y otros materiales semejantes. Según sea el caso, los albañiles son los herederos de esta. Así como hoy 3 de mayo, como es costumbre, se pudo observar la emblemática cruz en la mayoría de las construcciones. Este símbolo religioso es referido al día de la Santa Cruz, pero también el día del albañil. Ambas celebraciones coinciden. Para festejar se acostumbra que a las 12 del mediodía los albañiles detengan la construcción y coloquen veladoras en la cruz. Con tragos brindan en su honor y queman juegos pirotécnicos para festejar. Los albañiles tienen una gran responsabilidad, no solo con sus familias, sino también con las familias de otros al construir sus viviendas donde han de vivir y pasar sus mejores momentos. El 3 de mayo, los amatitlanecos también veneran al niño de Atocha, tradición religiosa de no menos de 200 años, la cual coincide con la celebración del día de la cruz y el día del albañil. Felicitamos a todos los albañiles en su día. Para DCATV informó Noé Pérez.